Tenemos un invitado muy especial, mire que siempre tuve la curiosidad de conocer algún día, el día de mañana, alguien que hubiera estado cerca a la luna, que hubiera estado en la estratosfera, y ver cómo se siente y sobre todo verlo en vivo y en directo. Y hoy se ha presentado una buena oportunidad porque si recordamos por allá en el año 1985, que era un noviembre, estaba en ese entonces el transbordador especial Atlantis, y pues digamos que la NASA ha mandado muchas personas a la luna y a la estratosfera, pero se hacía historia porque era el primer mexicano que salía de la órbita terrestre. Y es nuestro invitado en el día de hoy, mi querida Mónica. El primer astronauta mexicano, Rodolfo Neribel, en las mañanas con uno. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le, con todo respeto, cómo le digo comandante, le digo capitán, cómo le puedo decir a usted o cómo le dicen en la NASA? Todos me dicen Rodolfo. Pero no hay categorías, no hay rangos, hay astronautas. Por supuesto, como todas las cosas en la vida. Claro, pero en ese orden dirías que, ¿comandante? No, especialista, astronauta especialista. Después de eso, pues está en el comandante y el piloto. El piloto. ¿Con cuánta gente viajó en el transbordador en ese entonces? En los años 80 y 90, los transbordadores espaciales llevaban aproximadamente 7 astronautas en cada misión. Y en mi caso, en el 85, éramos también 7, 6 estadounidenses y yo representando a México. ¿Cómo hacen la convocatoria en México? ¿Cómo te enteras de que se va a realizar este viaje al espacio? No directamente a la Luna, sino darle unas vueltas a la Tierra. Exactamente, sí. Los viajes a la Luna terminaron en 1972 y desde entonces todos los viajes espaciales se han realizado en órbita alrededor de nuestro planeta, la Tierra. Solamente. La Luna será revisitada en un futuro cercano. La NASA ya se está preparando con una nueva cápsula de nombre Orión, que será tres veces mayor en volumen que las cápsulas Apolo, que se usaron en los 60 y principios de los 70. Y un cohete muy poderoso, mucho más poderoso que el Saturno 5, que se usó en aquella época, hace 40 y tantos años. Pero todavía va a faltar aproximadamente unos 4 o 5 años para que esto suceda. Sin embargo, los astronautas que irán en estas primeras misiones en la cápsula Orión, de regreso a la órbita lunar y posiblemente a asteroides cercanos, ya han sido seleccionados y se están capacitando. Es un grupo de tres mujeres y tres hombres. Ya la NASA procura cada vez más tener la equidad de género para que tengan la misma oportunidad las mujeres y los hombres. Y bueno, en mi caso, que fui en el transbordador Atlantis, hay que recordar que estas naves fueron hechas precisamente para orbitar la Tierra y que funcionaron durante 30 años. Ya pasaron cinco años desde que se realizó la última misión en una de estas naves. Ahora están en exhibición en los Estados Unidos. Así es. Una está en Los Ángeles, otra en la ciudad de Washington y otra está en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Rodolfo, pero vuelvo a mi inquietud. ¿Tú estabas en México o estabas ya directamente en Estados Unidos, en la NASA, cuando te dicen que se va a realizar este viaje espacial? Yo nací en México, me eduqué en México, obtuve mi título de ingeniero en México, después obtuve becas para realizar una maestría y un doctorado en Inglaterra. Regreso a México, me pongo a trabajar, hacer investigación, docencia en la universidad y un día, gracias a los transbordadores espaciales de la NASA, Estados Unidos firma convenios con algunos países que son aliados, amigos, para que puedan tener su primer astronauta, representando a su país respectivo. Y ahí es cuando entras tú. Sí, ahí comienza. Además que tenemos mucho para hablar contigo, Rodolfo, sobre eso, sobre algunas inquietudes y curiosidades que de pronto pasan por ahí arriba y que uno queda como en otra órbita, pero será en instantes. Bueno, seguimos aquí en la salita con mi querido Rodolfo Neri, le digo querido porque lo aprecio muchísimo, sobre todo por esa gran labor que ha hecho, no solamente por Latinoamérica, sino por esta gran experiencia. Me imagino que habrán preguntado un millón y medio de veces lo que yo le voy a considerar en este momento, pero es una sensación realmente indescriptible el estar fuera de la órbita terrestre, se especula mucho, por ejemplo, de la actitud que tiene el cuerpo, de la forma en que muchas veces crecen las cosas fuera de la gravedad. ¿Algo en particular que usted quisiera contar de mi experiencia que vivía allá que me gustaría volverla a retomar en alguna de ellas en particular? Claro que sí. Bueno, lo que más le interesa a la gente, sin importar qué profesión tiene o si trabaja en una oficina o en el hogar, como muchas de las señoras que seguramente nos están viendo, que están apuradas preparando la comida para sus hijos y para toda la familia, hay que recordar que todos somos seres humanos y por lo tanto nos interesa saber qué sucede con el organismo cuando tú vas a un lugar diferente al que estás habituado. Nosotros nacemos todos sujetos a la fuerza de la tierra. Nuestro corazón, nuestros huesos, todo lo que tenemos está diseñado para convivir diariamente con la fuerza de gravedad. Y cuando estás en el espacio, en órbita alrededor de la tierra, desaparece la fuerza de gravedad y por lo tanto tu cuerpo ya no puede funcionar igual. Ocurren cambios muy drásticos que pueden poner en peligro tu vida cuando regreses nuevamente a la tierra. Ah, como una especie de descompensación. Pues una descompensación, un desarreglo, un cambio total, porque no hay gravedad. ¿Qué sucede entonces con los astronautas que están en el espacio? Para empezar, los líquidos dentro del cuerpo no van a quedarse en la misma zona con la misma densidad que aquí. Al no haber gravedad, los fluidos en nuestras venas, en todos nuestros tejidos, se van a desplazar y reacomodar. Y las piernas se adelgazan mucho, pierden volumen. Y por eso se dice que los astronautas tienen piernas de pájaro. Sí. Porque pierdes volumen en las piernas. ¿Y qué pasa con todo ese volumen? Todo se viene al tórax, se te hincha la cara, se te ve más redonda. Wow. Y esto te cambia ligeramente la voz. Esto te puede provocar dolores de cabeza, por exceso de líquido, dolores de espalda, porque los fluidos entre las vértebras, al no haber gravedad, se expanden y la distancia entre cada par de vértebras se incrementa. Y haz de cuenta que la columna vertebral se te estira y todos crecemos cinco centímetros. Incluso en estos días, bueno, ahora con lo que tú estás diciendo, que definitivamente es puntual, en las mujeres astronautas también, por ejemplo, el ciclo menstrual les cambia, le modifica y es por las razones que seguramente tú estás argumentando en este instante. Rodolfo, pregunta también, que es la pregunta número 345 millones que siempre te han hecho, pero la hago también. Bien, estando por allá, ¿no viste por ahí algo que de pronto dirá, ups, esto me suena como a objeto volador no identificado? Ajá. O decir, ups, esto como que no es normal que esa cometa o estrella fugaz pase como tan cerquita. ¿Pudo haber pasado en tu experiencia o eso es derecho reservado de la NASA? Objeto no identificado o bien identificado. ¿O qué? O bien identificado. O bien identificado. Sí, exactamente. Yo sí creo en la existencia de vida extraterrestre. Como raza humana seríamos excesivamente soberbios para creer que Dios en su grandeza y todo el poder magnífico que tiene solamente haya creado vida en la Tierra. Ese concepto se justifica en el pasado porque no se sabía mucho sobre el universo, sobre las galaxias, las estrellas. Se desconocía mucho sobre nuestro propio sistema solar. Los planetas más lejanos de nuestro sistema solar no habían sido descubiertos. Y entonces el concepto del universo era muy diferente al de hoy. Gracias a técnicas avanzadas hemos descubierto planetas alrededor de otras estrellas que están en nuestra galaxia. Y la cantidad ya rebasa varios miles y esto es apenas el inicio. Se van a seguir descubriendo miles y miles de planetas tan solo dentro de nuestra galaxia. Y hay que recordar que en el universo hay millones de galaxias. De modo que el trabajo para los astrofísicos, los ingenieros, la gente que se dedica a eso, es enorme. No va a terminar, no va a concluir. Las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, hombres, mujeres que se interesan en estas cosas, van a tener mucha tela de dónde cortar. Y lo que no sabemos es si hay vida o no en esos lugares. Porque apenas los descubrimos, no tenemos idea de si tienen agua, oxígeno, etc. Pero dimos el primer gran paso, que es descubrirlos, ubicarlos, catalogarlos. Y aquí en nuestro propio sistema solar, el lugar donde existen altas probabilidades, bueno, no tan altas, pero sí probabilidades, de que tal vez existió la vida o existe todavía en forma microbiana, es el planeta Marte. Está cerca de nosotros, por eso hay mucho interés. Y la NASA ya está trabajando en un proyecto para enviar una plataforma robótica a una de las lunas de Júpiter. Una luna que se llama Europa, y que está cubierta de una gruesa capa de hielo, como una canica gigante, pero con hielo todo alrededor. Y los científicos, gracias a los instrumentos, saben que hay un océano enorme debajo de la capa de hielo. Tanta cantidad de líquido oceánico, mayor que la suma de todos los océanos de la Tierra. Bueno, Rodolfo, esta es una experiencia única que al 100% va a estar... Es que yo soy político. O como futbolista, ¿no? Por eso no te contesté la pregunta. Sí, como los futbolistas, no, nada más nos va a ir bien, pero... Interpreta mi silencio. Que al 100% solamente va a estar en tu cabeza, pero este conocimiento de alguna manera lo plasma, lo escribes, tienes libros, o te quedas solamente tú con esta información. Yo creo que, bueno, para empezar, ¿cuántos astronautas hay? A la fecha somos entre 500 y 600 individuos, hombres y mujeres que hemos ido al espacio. Más del 50% son estadounidenses, el resto son rusos, alemanes, japoneses, etc. Y en mi caso, yo fui el primer astronauta de México participando con la NASA, también el primer ciudadano latinoamericano representando a su propio país con la NASA. Y en América Latina tenemos también a un astronauta de Cuba y uno de Brasil. Respondiendo a tu pregunta, pues, cuando uno regresa del espacio, obviamente tienes varias opciones para seguir trabajando. Algunos continúan entrenándose para volver a viajar al espacio. Otros inician algún negocio, una empresa, se vuelven asesores. Otros se van a una universidad a trabajar. En mi caso, yo regresé a la Tierra, me incorporé a la Universidad Nacional Autónoma de México a trabajar como profesor, a enseñarle a mujeres y hombres a ser ingenieros en microondas y satélites. Y he escrito muchos libros, también de texto, porque uno se ve obligado a seguir evolucionando. A seguir evolucionando, por supuesto. La gente que sabe que es muy difícil ir al espacio, te ve como un símbolo. Claro. Y esperan que tú les informes y casi creen, y digo, casi creen, que uno es una enciclopedia ambulante. Y de esa manera lo ve más cercano y más posible. Claro, y vas a estar en Colombia un tiempo, sobre todo para aquellas personas que de pronto quieren conocer un poco más, ya es la segunda vez, vayan también a turistear, a conocer nuestro país. Y tú sabes que en televisión es como el tiempo, es un poquito ajeno a lo que quisiéramos en la luna, que no hay tiempo ni espacio. Así es. Te tenemos que agradecer enormemente la compañía. Rápidamente tus redes sociales, donde la gente puede ubicarte a través de Facebook. Sí, pueden consultar mi página, ahí está mi correo electrónico. ¿Qué es cuál? Mi página es www.rodolfonerivela.com. Y me gustaría agradecer a la empresa Bayer el hecho de que me haya invitado a venir a Colombia. Por eso estoy aquí, ¿verdad? Están lanzando un nuevo producto para los dolores de cabeza, que la gente ya no tenga pretextos para nada. Muy bien. ¿Verdad? Y por eso estoy aquí muy contento, desde luego con el gusto de regresar y posiblemente visitar universidades. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. Gracias.